Doctor Jaime Aristi Escuder, hoy se hace una serie de preguntas sobre el Fideicomiso Propedernales. Doctor Jaime, buenas noches, bienvenido acá a Enfoque Final. ¿Qué tal? Buenas noches, Katherine. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 724-20 que crea el Fideicomiso Propedernales, el cual tiene como objeto la promoción, implementación y ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del polo turístico de Pedernales. El Estado participará en ese Fideicomiso a través de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario, es decir, será la aportante de activos y beneficiario respectivamente. La Fiduciaria Reservas S.A. será la fiduciaria, es decir, quien gestionará los activos o patrimonio Fideicomitido. Las personas físicas o jurídicas del sector privado también podrán participar en ese Fideicomiso mediante la realización de aportes de cualquier naturaleza al patrimonio, convirtiéndose así en también Fideicomitentes y Fideicomisarios. Las fiduciarias reservas deberán gestionar los recursos del patrimonio, que deberán ser utilizados en proyectos de desarrollo del polo turístico de Pedernales. De acuerdo con el citado decreto, se le otorga a las fiduciarias reservas la capacidad de gestionar y contratar, en nombre del Fideicomiso propio de Pedernales, con cargo al patrimonio, créditos, financiamientos, incluyendo la emisión de ofertas públicas de valores de renta fija o variable, en moneda local o extranjera. En este momento, debo hacer varias preguntas. ¿Son las personas que adquieren esa deuda emitida a cargo del patrimonio Fideicomitido, acreedores o inversionistas? Además, los recursos que se obtengan mediante la emisión de deuda a cargo de ese patrimonio constituirán o no deuda pública. Esa deuda será aprobada por el Congreso Nacional. El exceso de liquidez que se obtenga mediante la emisión de títulos de deuda será depositado en el Banco de Reservas. El retorno de la inversión en ese Fideicomiso público o en otros que se deriven del mismo se originará del flujo de efectivo que generarán los activos que se construirán en el futuro, como por ejemplo hoteles, carreteras, aeropuertos, marinas, y que serán gestionados por las fiduciarias reservas. ¿Pueda esa fiduciaria garantizar un determinado retorno a la inversión? ¿Qué pasaría si el retorno de los activos incluidos en el patrimonio no es suficiente para pagarle lo esperado a los inversionistas o acreedores? En ese caso, ¿tendrá el Estado que hacer el pago de los intereses o la recompra de los títulos de deuda emitidos? ¿Deben cumplir con la Ley 340-06 las compras y contrataciones que se realicen durante la ejecución de los proyectos que se desarrollarán dentro del Fideicomiso pro-Pedernales? ¿Quién asegurará la ejecución de una política de compras y contrataciones eficientes? ¿Deberán ser fiscalizadas sus operaciones administrativas por la Cámara de Cuentas? Me imagino que estas preguntas serán respondidas por las autoridades antes de que den el primer Picasso del polo turístico de Pedernales. Catherine. Bueno, doctor Jaime, las preguntas están allí sobre la mesa. Esperaremos en todo caso si hay respuestas. Seguramente Sigmund Freud, entre otros funcionarios, estarán tomando nota. Gracias, doctor Jaime, por estar acá. Un placer. Gracias. Gracias.